Pero no te había olvidado Y no estás con Israel Roja No, no, Lucy No entres a esto aquí, vieja Que no tiene nada que ver Jailo no es capaz de ser una mujer con poco baseo Dios No, no, ella tiene dientes allá abajo Pero peste No, no, ella tiene dientes Como le salen huyendo a los machos Eso es que ella tiene dientes Algo tiene ahí Te queremos Jailo, amor Qué lindo te queda el amarillo Pero mira a los paparazzis con cariño, mami Que ellos son los que te hacen cada vez más diva Cada vez más popular Cada vez más, con más seguidores Por favor Es un cocodrilo de la Florida Yo no la veo tan rica y nada, ¿verdad? Tú le pasas por al lado Es lo que yo siempre les digo a ustedes Cada vez que ustedes ven a Jailo en un show Ustedes las ven despampanando Dicen, ay, qué buena está esa jeva Caballero, yo la vi de aquí y allí Si no me dicen que era Jailo Yo no hubiera Jamás en la vida Así mismo andaba Así mismo Era Era Tusa cutusa Es un animal Pero me pasó por alante Dijeron, viste a Jailo Dije, ¿quién? Ay, si yo pensé que era la señora Que venía a limpiar el trailer Es Seidy la Niña No, no, no Pues Seidy la Niña Es más espectacular que Jailo Porque Seidy la Niña Siempre está sobreactuada Seidy la Niña no estaría ahí Así recostada al cristal Seidy la Niña estaría diciéndole Y no pienso discutirlo con nadie Nada Jailo, tranquilo, amor Oye, eh Se murió Sidney O'Connor